¡Ay, pero bueno! ¿Será que la servidumbre de esta casa no piensa contestar el teléfono? ¡Ay, Dios! ¿Aló? Chiquinquira Lorenz atendiendo el teléfono. Ya veo que ni siquiera la gente que trabaja en la casa te hace caso. La cuchenta desgraciada eres tú, ¿verdad? ¿Qué haces llamando para mi casa? Claro que soy yo, Chiqui. Y discúlpame, pero no es tu casa. Es la casa de Valentina. Que, por cierto, me imagino que debes estar contentísima de tener a mi amiga La Gorda allí. Ni tú ni ella van a poder conmigo, desgraciada. Chica, ya pudimos, Chiqui. Porque, ¿qué crees tú que va a pasar entre Orestes y Valentina estando allí tan cerquita el uno del otro? ¡Ay, estúpida! Claro, para eso querías que La Gorda regresara para esta casa. Para hacerme la vida imposible. Para amargarmela. Para... Para ostinarme. Chiqui, ¿tú definitivamente te volviste loca? Pero ni tú, flacuchenta deshidratada, ni La Gorda desgraciada van a poder conmigo. Porque yo todavía sigo siendo la señora de Orestes Villanueva. ¡Gorda! Valentina, ¿por qué me huyes, Valentina? ¡Ay, están divinos! Gracias, Benigno. Eres el único que ha tenido este gesto tan amable conmigo de darme estos chocolates. Yo mismo salí tempranito a buscárselo. Lo hice con mucho cariño para usted, señora. Venga, siéntese. ¡Ay, gracias! Espero lo disfrute. ¡Ay, claro que la voy a disfrutar! Al fin puedo comer chocolate sin tener que disimular ante nadie. ¡Por fin puedo ser yo misma! Eh, Valentina, disculpa, pero creo que tú y yo deberíamos hablar. No, no, espera un momento, espera un momento, Gorda. Esta vez no vas a huir. Tú y yo tenemos que hablar. Nos debemos una explicación que llevamos más de un año esperando, Valentina. Tú tienes que saber la verdad porque te fuiste aquí creyendo algo que no pasó. ¡Ay, Orestes, yo no quiero hablar de eso, por favor! ¡Pero yo sí! Estás igualita. ¿Sabes? Es así como yo te recordaba. Y ahora, y ahora, y ahora pienso que nunca te fuiste. Es como si nunca te hubieras sido de mi lado, Valentina. Y tú no sabes. Y tú no sabes cuánto te extrañé. Cuánto te extrañé tu mirada. Y tu sonrisa. Y tu olor. Huele a esa chocolate. Huele a esa chocolate, mi joven abeja. Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad. Que vamos descubriéndonos con naturalidad. Dando de qué hablar. Dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me cae bien trena. Orestes, ¿cómo se te ocurre besarme de esa manera? Tú estás loco. Perdóname, lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos besamos, que nos vimos. Tú lo has dicho. Ha pasado mucho tiempo. Todo eso quedó en el pasado. No, 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 para mí. Es como si hubiera pasado ayer. Tú no entiendes. Yo me siento como si me estuviera despertando de una pesadilla. Como si todo este año no hubiera pasado. Pero la realidad es que sí pasó, Orestes. Tanto a ti como a mí nos han pasado demasiadas cosas. Yo lo sé, pero es que yo no puedo olvidar todos los momentos que vivimos juntos, gordita. Ay, Orestes, mirá esto. Conversación no tiene ningún sentido. No, no, por favor, Valentina. Valentina, no te vayas. Yo necesito decirte tantas cosas, gordita. No quiero. No entiendes que no quiero escuchar nada. Por favor, déjame ir. Y tú no entiendes que mi mundo cambió desde que te fuiste. Que no pude superarlo. Que tuve que convertirme en otra persona para darle sentido a mi vida. Por favor, tienes que escucharme. Contéstame, Orestes. ¿Por qué dices que cambiaste tanto después que yo me fui? No sé, quizás es una forma de hablar. Pero sí, me volví más frío, más... más distante. Tú no sabes cuánto me afectó que te fueras sin darme una sola explicación. Te aseguro que tuve muchas razones para hacerlo. Pero tú no sabes cuánto te extrañé. Pero pasó un solo día sin que pensara en ti. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué, si pensaste tanto en mí, por qué te casaste con la chiqui? Yo pensé que quizás si, si rehacía mi vida junto a ella, podría olvidarte, pero me equivoqué. Mentira. ¿Y entonces por qué embarazaste a tu esposa? Eso fue un accidente. Nunca lo planeé. Claro. Yo llego de viaje, te encuentro casadísimo y con tu mujer embarazada. ¿Y tú pretendes que yo te crea que tú no dejaste de pensar en mí? ¿Tú también te casaste? Ah, pues eso sí es verdad. Y me casé con un hombre muy bueno que me quiere y me adora. Él sí me ha enseñado lo que es la felicidad. En cambio, tú lo único que hiciste fue enseñarme a sufrir. Te voy a agradecer, Orestes, que de ahora en adelante tú y yo nos tratemos como, como, como lo que somos. Como primos. Tú y yo no tenemos nada que decirnos. No, sí tenemos que decirnos. Porque yo tengo un año. Un año dorado en la garganta, Valentina. Un año en el que tú decidiste por los dos. Un año en el que te fuiste sin dar la vuelta atrás. Sin escucharme, sin pedirme una sola explicación. Decidiste voltear la cara y no mirar lo que dejabas atrás. ¿Es que acaso ni siquiera vas a reconocer que te equivocaste conmigo? Pues no, no, no me da la gana. No me da la gana porque yo finalmente, finalmente entendí que tú no vales la pena. Ni siquiera me buscaste. ¿Por qué? ¿Nunca te busqué? Te escribí cientos de cartas. No me contestaste a una sola. Te llamé por teléfono y nunca me contestaste. La tía Celeste incluso me prohibió que fuera a verte porque me dijo que no quería saber nada de mí. Bueno, eso sí es verdad. Pero tú debiste luchar, Orestes. Debiste, debiste buscarme. Pero no, claro. Para ti fue mucho más fácil agarrar el camino, el camino rápido, casarte con la chiqui. Jorda, por favor, escúchame. Orestes. Orestes. Tú no entiendes, Orestes, que yo no quiero que me hables. Yo no quiero saber nada de ti. Por favor, no me busques. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Si yo nunca te engañé con chiqui. Nos, nos tenías una trampa para separarnos, Valentina. Bella nunca te lo dijo. Sí. Sí me lo dijo. Como también me dijo que te acostabas con ella al mismo tiempo que embarazabas a tu esposa. Así que Bella te contó lo que pasó entre nosotros. Así es. Bella es mi amiga. ¿Qué, Orestes? ¿Tú pensabas ocultármelo? No, no, no. No, yo... Por supuesto que te lo iba a decir. Ay, mentiroso. Es que tu cara te delata. Tú no me ibas a contar nada de lo tuyo con Bella. No, claro que te lo iba a contar. Lo que pasa es que simplemente estaba... Estabas esperando el momento oportuno. Embustero. Tú me hablas a mí de lo mucho que me extrañabas. Como si yo no supiera que tú le decías lo mismo a Bella. Es que, Orestes, eres... Eres un descarado. ¿Qué? Tú no tienes ni idea. Yo estaba mal, Valentina. Estaba muy mal por ti. Y bueno, y... Y de repente Bella apareció y... Y me cambió la vida. Me devolvió las ganas de... De volver a creer en el amor. Entonces... Entonces tú amas a Bella, ¿verdad? Y si la amas a ella, ¿entonces qué haces conmigo, Orestes? ¿Qué estás aquí, estás jugando? No sé. No sé, me encantaría saberlo, Valentina. Pero lo cierto es que te veo. No puedo resistir las ganas que tengo de abrazarte. Y de besarte. Porque yo siento que todavía me pertenece, Valentina. Bueno, está bien. Está bien, señor Jeque. Si usted quiere tener su harén, no cuente ni con Bella ni conmigo. ¿Entiendes? Yo no quiero que te vuelvas a acercar a mí nunca más. Primo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora este me pone tan mal, conchale? Yo tengo que olvidarme de él. Es que yo tengo que sacarlo de mi mente como sea. La gorda como que estaba nerviosa. Bueno, por lo menos prefiero comer chocolates antes de andar tratando de destruirle la vida a los demás. ¿Por qué volviste? ¿Por qué no te quedaste lejos en España? ¿Qué viniste a buscar? Bueno, sabes que te perdono tu falta de cortesía porque obviamente no podía esperar menos de una persona como tú. Pero te advierto una cosa. He venido aquí a recuperar todo lo que es mío y a hacer justicia. También podrías encontrar otras cosas. Sabes que tus amenazas no me dan miedo. Más bien deberías ser tú el que esté con la conciencia toda removida al ver estos chocolates. ¿Por qué? No entiendo de qué hablas. Porque estos chocolates son idénticos a los que tú envenenaste para tratar de matarme. ¡Asesino!